Bueno, tenemos un buen puñado de reclutados de calidad, vamos a llevárnoslos. Para eso están. No he subido nada. Aquí aún no tenemos igual unidad realmente en subidita. ¿Estáis hackeando aquí o qué pasa? No, debería estar bien. Va lento, chat. Va lento. Vamos a gestionar esto. El entrenador. Este, vale. Este tiene que subir bastante para que se entrene más rápido. El de guarnición realmente no es importante. Aquí se queda. Vamos. Lo que puedo hacer también es regalar los castillos. Puedo ir a porción Ica primero y a ver si nos la dan. Creo que es lo más sensato. Porque los castillos tampoco son realmente necesarios. Y prefiero vender, bueno, regalar Garontor y Ertogea. Antes que no conseguir Seonica. Pero si puedo evitar regalarlos, ¿sabes? Si lo puedo evitar, prefiero evitarlo. Los castillos regáralos cuando vayas a independizarte. Los das a clones fieles. A ver, claro. Eso. Eso es buena idea. El tema es que aunque sean fieles. O sea, aunque les caigas muy bien. Puede que no se unan contigo. No es raro. Lo que puedo hacer es regalárselos a... A miembros del clan. Y a ver qué pasa. De hecho, vamos a probarlo. Pero creo que tiene que estar en grupo, ¿verdad? O llega con hablar con ellos. Tengo buena relación con Vlodax. Vamos a regalarle a Vlodax algo. Y a ver qué pasa. Y a Ira. También se lo podemos regalar. Vamos a regalarle uno a Ira y otro a Vlodax. Los dos a Ira. Pero no sé qué va a pasar, la verdad. Vamos a ver. O sea, hay una forma de saberlo. Creo que solo me deja con los generales. Como Ira. Esto es de aquí. Los demás, nada. Podría darle uno a... Vlodax. Este es bastante bueno. A por Aclis. Voy a empezar dándole los dos a Ira. Creo que es buena idea. Si va bien. Si funciona bien como nos imaginamos. Va a funcionar. Vamos a darle los dos a Ira. Te he dado dos castillos y sube ocho. La relación. ¡Guau! ¿Pero qué quieres de mí? Vale. Vale. No es como el Crusader Kings. No es como el Crusader Kings. Somos duques. Ellos ahora son... Bueno, Ira es como conde. Supongo ahora. Vale. Está bien saberlo. Está muy bien saberlo. Vamos a por Zónica. El tema es que seguimos siendo los que más territorios tenemos. ¿Qué carajos es esto de defensores? Ah, este es lo que quiero ver. Claro. Seguimos siendo los que más territorios tenemos. Porque son de mi familia. ¡Eh! Me han copiado. El mío es más grande. Es lo que hay. Bueno, en realidad el mío también es azul. Súper claro. Pero bueno, con estos colores de Blandia es lo que hay. Vale, bien. ¡No! ¿Cómo va esto, chat? Sigo gestionando los castillos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Chat? 400 de milicia. Y se está parando ya. Creo que lo vamos a dejar en más 9. El último edificio. Creo que está bien así. Creo que incluso lo podríamos subir más, de hecho. ¿La gueta estás bien? No. Pero quiero pensar que la seguridad va a subir lo suficientemente rápido. Para que empiece a subir la lealtad. También lo suficientemente rápido. Para que no sea un problema. La milicia está subiendo muy rápido. Así que va a subir muy rápido también la seguridad. Con lo cual, espero que se equilibre la lealtad. ¿Qué es eso? No. ¡Uf! Vale. Esto es un buen puñado de defensores también. Está bug regalarles cosas a los miembros del clan. Sí, tiene sentido. Además, lo de regalar tiene que ser por aquí, me parece a mí. Tiene que ser con esto. Cuando acabemos el asedio, vamos a ver si lo podemos regalar. Pero me parece que no podemos regalar nada a miembros del clan. Estoy bastante seguro de que no podemos. Todas las posesiones de los miembros del clan es del líder del clan. ¡Guerra con Aserai! Tenemos un castillo, Garondor. En peligro entonces. Vamos a echar otro vistazo a la gueta. Bien. La gueta va a aguantar, estoy seguro. La milicia está subiendo a un buen ritmo. Vamos allá. ¡Guerra! Malito oscuro. ¡No voy a pasar! ¡Oh! Que llegan recuerdos. Vale, esto no va bien ¡Juego! Vale, creo que al juego no le gusta esta ciudad Así no se puede, así no se puede Vamos a pasar un poco No sé, igual es esta ciudad Es posible Está dando unos lagazos así No sé, a pulso Lagazo, bien Lagazo, bien Lagazo, bien Lagazo, bien Igual esto lo han corregido en la Punto 7.2 En la 7 1.7.2, sí Han corregido muchas cosillas De rendimiento Gracias a Dios Vamos a darle velocidad Porque pelar así la verdad es que Uff No me puedo rodear por aquí No creo ¿Dónde carajo estoy, chat? Si salto La lío Nah, no creo que se puede Ahí, por ahí Vamos a volver A ver cómo está la cosa Hostia Un par de fenestrados, chat Ah, ya va bien Pero ya ha acabado la batalla Victoria ¿Se habrá bugueado alguien? No Muy bien Oye, buenos precios Tío Uy, buenos precios El tema es que ya no necesitamos dinero Pero joder Esos precios, chat ¿Mulas? En realidad Tengo que vender unas 250 O así Bueno, a ver si lo conseguimos el castillo Por favor Sí Vamos ¡Vamos! Misión cumplida Misión cumplida, chat Oh, todo subido Está todo subido Oh, Dios mío Vamos a esperar aquí un par de días Que suba la seguridad La alta Sobre todo milicia un poco Para que vaya todo equilibrado Bueno, vais a ayudar ¡Nice de meter! ¡Suscríbete a small s이즌! ¡Muye! ¡Suscríbete a small sуєste! Vamos! ¡Muye! ¡Suscríbete a small sifu! ¡iau se va a una Robertson! ¿Y si voy a por poros? Igual es forzar, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Si me la dan bien, si no me la dan, bueno, es lo que hay. Lo intentamos, por lo menos, chat. Tengo que liberar a este ejército de tareas. Estamos en guerra y los Aseray probablemente tengan bastantes tropas. Independízate ya, que perdíos al río. Es que quiero hacerlo bien, quiero hacerlo con una facción y demás. Con lo de Secesión, quiero una guerra civil. No quiero, hey, me voy del imperio. Blam, no. Es como muy, muy barato. No, 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 la di a saltar sin querer. Oh, no. Oh, Dios. ¿Dónde carajo me he metido, chat? Oh, qué bien va, ¿no? En realidad. Eh, eh, chat. Estoy cubriéndome. No, dice que no el juego y me da el personaje. Literal, me cubrí de todos los ataques de este. ¿Alguien más? Guay, si me lanzo ahí a... No, no, no. Malas ideas, case. Malas ideas. No, 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 no. Venga, venga. Venga, venga. No, esta es mi torre. Igual hay un spawn por aquí. Anda. Tengo que apuntar hacia abajo, hacia las piernas, porque así no les lea el escudo, indirectamente. Oh, 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 ey, 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 ey. Tranquilo, hostia, vámonos. Tengo el terreno elevado ahora aquí. Está jodido. Buah, ¿sabes esto que molaría tener aquí? Las piedras estas para tirar. Uh. Me ponía las botas. Anda, mira, mira estas ratillas aquí pasándose la teta. Sin ningún peligro. Oh. Maldita sea, es demasiado grande. Está en muro de escudos esos aún. Buah. Pensé, pensé, no sé. Pensé que era Gimli, ¿sabes? Y ahora con... Y dije, buf, voy a saltar. No, no, no. Fue mala idea. Fue mala idea. Es irrecomendable. No, no, no. No lo recomiendo. Mala idea. Oh, no. Hay que usar el per. De que te hagan menos dos años las caídas. Si no es tontería el per, chat. Los escudos, tío. ¡Au! Están ahí los arquetos. Me voy a apartar. Hice mi trabajo, tío. Hice mi trabajo. Hice que mis compis tuviesen menos currosas. Dios. Están blindados esos piqueros, tío. Están blindadísimos. Buah, tengo muy, muy poca vida para este jaleo. ¿Veis? Este asedio va bastante bien para ser un asedio. El otro, no sé. Supongo que es la ciudadana que le cae mal al juego. No, mata a ese, mata a ese, mata a ese bien. El piquero, el piquero, el piquero. Hay un banner aquí que está molestando. No sé quién es. No, no me caes bien. Las mazas, chat. Las mazas duelen. Las mazas duelen. Pero hemos cumplido. Es que, vamos a ver. Cada guerrero como este que me muere en batalla es una lágrima más. Banner Knight se llaman. Son muy jodidos de conseguir, chat. Y cada vez que perdemos uno en batalla es eso, es que duele. Así que si tengo que ir un poco más a saco para evitar la pérdida de los que son más entrenados, pues me lo prefiero. Oye. Ulpo, tío. El bueno de Ulpo. Está dándolo todo, chat. Poca broma. Sifa 2. Qué soñado. 36, me llevo. ¿Nos quedaremos la ciudad o no, chat? ¿Qué decís? Soy tan poderoso igual que Derser debe sentirse un poquito amenazado. Nada, necesito más calidad. O sea, más cantidad, quiero decir. Hasta ahí. Vamos a desmantelar este ejército. Vamos a desarmarlo y que vaya por sus objetivos. Nosotros hemos cumplido. ¡Oh, Dios mío! ¡Chach! ¿Cómo va la partida, Stur? Déjame que suba el zoom y te lo enseño. ¿Cómo va la partida, eh? Esta bandera me suena. Esta también me suena. Esta también me suena. Esta me suena. Esta es similar a estas otras. Esta me suena. Esta es parecida a estas últimas. Y esta es muy similar también. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a... darle esto. Venga, por eso. Vamos a construir acueducto. Moral. Estos dos son prioritarios, creo yo. El bueno a milicia también es bastante importante. Este no me interesa tanto. No me interesa. Lo siento. Lebo, lo siento. No me interesa. Se queda Vamos a esperar aquí Un tiempecito Dos o tres días Nada más Y vamos a por este castillo Por Onika Oh no Han capturado a Uno de nuestros miembros A dos Un momento Si tú estás ahí Hostia No ¿Qué carajo? Bueno el caso es que hemos perdido una batalla Está claro Hemos perdido a dos generales Vamos a tomar Onika Tienen un ejército Así que Si ganamos esto La verdad es que Vamos a ayudar bastante Al reino Cada ejército cuenta Se va a revelar Solo 40 de guarnición Sí, sí, sí Pero crece mucho la guarnición De milicia Porque la milicia cuenta como Bueno, no como guarnición Bueno, sí Cuenta como guarnición Como defensores Aplica seguridad Con lo cual Ahora es que sube tan rápido la milicia Creo que podemos ser un poco más Bruscos Como vamos a hacer ahí Si no No podría haber hecho eso Pero ya lo probamos antes En La gueta puede ser Y la milicia se reclutaba tan rápido Que se equilibraba bastante bien Podemos verla aquí De todas maneras Zonika ya está relativamente bien 28 A ver, no es No es No es bueno No es muy terrible Poros Vale, poros es un problema Porque no tenemos el edificio de Milicia al máximo Y reclutamos más lento Después de esta sedio Tenemos que ir a poros Y aguantar un tiempo Poner más Guarnición Vamos allá Este sí que es mi ejército Las tropas que veis aquí Son las tropas reales Espera, tengo que ir a caballo Tengo que matar a caballo Todo lo posible Mirad este ejército, chat Mirad este ejército Todos blindados Todos blindados Dios Así de a gusto ¿Y estos de aquí? ¿Los bulgués? Son realmente buenos, chat Vamos allá Vamos allá Me avientan, eh Ya, sí, ya sé Que abrí yo la puerta Tampoco, no Pero mirad Mirad como destruyen Mis niños, chat Me dijisteis el otro día Uf, que no Me dijisteis el otro día De cambiar los dobles de los generales A la gente del chat Igual no es mala idea No estaba pensando Que cuando Vamos a ver Vari ha sido ejecutado No es mala idea No es mala idea Os puedo pensar Os dejo comprar La ciudad que queráis A un precio adecuado ¡Hostia! Mucha lanza Mucha lanza Corre, corre, corre ¿Ves? Eh, aquí atrás Estos de aquí Estos sí que me dan miedo Estos son catafractos No, no, no Esto Eso no es milicia ¿Vale? Eso sí que me van a hacer puto Mi caballo Las picas Las picas Habéis hecho Que me baje el caballo Me vais a pagar Carísimo Carísimo Au Es difícil pelear Cuando no va Subir el chat No es una excusa Son datos Es difícil Hacer parries Hacer blocks Buenos Es difícil Simplemente jodido Bien, bien Buen ejército Muy buena Vamos a dejarle Que quede Por ahí Qué carajo Ahí está el último Tío ¡Hostia! Ahí ya lo está Le va a caer una buena Toma Toma Acaba de caer Un mazazo En la bonga Consistente Por lo que hemos visto Es un buen ejército Char Estoy muy contento Con este ejército Muy muy contento ¿Os acordáis cuando mataba yo Más de la mitad De lo que mataba mi ejército? Se acabaron Esos tiempos Se acabaron 360 Pisioneros ¡Uh! Bombasita Vamos a poros No Let's go Tenemos un reino Dentro de este imperio Chat Sí señor Sí señor Buah pues no tengo nada Modificado De que sea más fácil Pedir las cosas Eso no lo han tenido Que tocar en el juego Con las autorizaciones Que también le llegaba Porque joder Antes era imposible Que te dieran algo Ahora por lo menos Parece que te aprecian ¡No! Nos falta un castillo Para completarlo todo Chat No hombre No Qué pena Hombre En realidad En realidad hemos cumplido Hemos sacado Todo lo que queríamos Pero con creces Además Vamos a aplicar Los cambios A El no castillo Ahí está Tengo guardias También en los castillos ¿Verdad? Sí Sí Perfecto A ver A ver Cómo está Poros Vale Bueno Ahora está subiendo Obviamente Porque estamos nosotros Tenemos que esperar Aquí un par de días No mucho tampoco Vamos a vender Todo lo que nos ha necesario Puedo comprar comida A cambio Una armadura Muy buena Quizá Esta armadura Es muy muy buena Teníamos a otro Que le haría mucha falta La verdad Una pena Que no esté por aquí Estamos fin de dinero Chat No pasa nada Dinero ya no es un problema Y subimos medicina Por fin Es jodidísimo Subir medicina Chat Es jodidísimo Es la más rota De todas las habilidades Estoy seguro Pero es bastante Bastante lenta De subir Esto está muy muy bien Es una locura Otra locura Buenísima Vamos a vender A los prisioneros Y toca ir A la forja Chat Tengo que ir a la forja Estamos en paz No, no, no No estamos en paz Estamos en guerra Con los Aserai De hecho Tengo que ir a Defender el frente De los Aserai Creo que podemos confiar En que Poro se aguante De todas maneras De vez en cuando Le voy a echar un vistazo A A esto Hasta aquí Echamos un vistazo Seónica No está bien Vamos a ir a Seónica Chat Oh, mierda No hay nada Que esté bien Oh, mierda Oh, mierda Esto está mal En realidad Necesitamos Boostear esto Oh, Dios mío No me hagas esto Es que no quiero poner Buenas tropas De guarnición Chat No quiero poner Buenas tropas De guarnición Y no voy a poner Caballería Y arqueros No me sirve nada Porque quiero que entre En infantería Es impuestos A pagar Vamos a ir a Seónica Y vamos a aguantar Aquí un tiempo Subiendo la moral Y demás Ay, mamá En 67 En realidad Tiene bastante gente Aquí Vamos a hacer una cosa Eh, reclutamiento 50 es necesario Vamos a poner 40 La única Va a ser nuestra capital Así que le vamos a poner Una guarnición especial ¿Vale? 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 Ahí está Guardias Está bien Con que tengamos la mitad de la guarnición lista Que se cree Que se creen los guardias Listo Y ahora poros Vamos a usar esta para tunear también Lo mismo, 50% de la guarnición Ah, pues si copia todas Se va a copiar lo otro Voy a tener que hacerlo uno por uno A beta Ah, no, pues seleccionar todos Así, perfecto Muy bien, listo Tenemos capital El comando de los mods lo pueden ver solo los subs El comando de los mods Lo pueden ver solo los subs ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Y ahora Vamos a gestionar ciónica Y a ver si sube Un poquito la moral Me tengo que traer La madera Eso es lo que tengo que hacer Bueno, la madera Los metales Un poco de todo Las armas las dejamos O esta espada Vamos a esperar Para que esté todo un poco más calmado Necesitaría poner otro gobernador Pero no tengo No tengo huecos Estos son mis dos generales Arqueros y caballería Ay, ay, ay Necesito más huecos Creo que tengo uno Que está No, están todos bien Sé que teníamos uno preso Pero no Están todos bien Bueno, cuando tengamos los hijos Y demás Va a ser mucho más fácil Todo Mira, ¿por qué te caigo mal? Soy buena gente Deberías hablar con ira Que está a menos Ya hablé con ira Muchas veces Le he dado muchas cosas Le da igual todo No me deja darle dinero Eso para empezar Le di 200 mulas Y no subió Nada Las relaciones Si tenéis Ideas mejores Soy todo oídos Pero ahora mismo No va Oh, Dios Poros y la gueta Puñetas Seónica aguanta Tenemos que ir a la gueta Urgentemente Y dejar guarnición Vamos a poros Que está más cerca Vamos a dejar guarnición allí Mira lo que os digo General Que salió Desde la prisión Sale solo siendo uno Tiene que reclutar Topas como Como nosotros Por eso duele tanto Perder batallas ahora Dios a los arqueros De guarnición En principio Porque los arqueros Como no mueren mucho Siempre acabas teniendo Muchísimos Oh, y teníamos que comprar Talleres De hecho ahora tenemos que comprar Dos No uno Seónica baja Pero no es un problema Poros Sigue bajando Oh, Dios mío Hay riesgo alto De rebelión Debería empezar a subir Pero no sé si va a ser suficiente Nos vamos a quedar en poros Chat Vamos a quedarnos en poros Tengo que ver Que hacer en zionica Creo que vamos a hacer en zionica Cervecerías Vamos a esperar dos días Eso sí Vean los guardias de poros Haciendo su trabajo Sí señor Tengo que cambiar una cosa Me acabo de fijar Y es que Necesito que vuelvan Antes Sí Que vuelvan Después de perder Al 90% Al máximo Que vuelvan En cuanto En cuanto necesiten En cuanto pierdan a alguien Que vuelvan Y Vuelvan a reclutar Y rellenar Sí que sean siempre 30 Mínimo Va a poder ser Y ahora esto Hay que pegárselo A todas las ciudades Excepto Zionica 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 No se lo puedo pegar ¿Sabéis qué? Se van a copiar Los castillos también Aunque Tengamos el tema La guarnición Estoy viendo que las guarniciones Tampoco crecen demasiado rápido Y así Es menos coñaz Copiar y pegar Gestión Vale Vamos a ver Poros ¿Cómo estás? Vale Poros Va a aguantar un tiempo Aunque me vaya Y no esté perfecto Va a aguantar un tiempo Sí o sí Zionica Zionica va a necesitar ayuda Necesito dejar guarnición Y la gueta Tenemos que ir a la gueta Cagando hostias También Vámonos He hecho un buen cambio Creo que el tema Lo que acabo de hacer De la guarnición Es muy bueno Muy importante Ser Mulas Tengo demasiadas ¿Verdad? Sí Tenemos que vender mulas Comida Tenemos mucha No pasa nada Por tener más Vamos ¿Ha cambiado la guarnición algo? Porque estoy pensando Que igual tengo que hacer Algún retoque En el reclutamiento De guarnición No estamos reclutando Tan rápido Como Me gustaría Como esperaba Creo que tengo Alguna opción Mal puesta Y hace que no reclutemos Tan rápido Como reclutaba yo En mis tests No estamos reclutando Ni 140 snipers Básicamente Esto no sé qué hace aquí Es un delito tenerlo Ahí se va a quedar un tiempo A ver cómo queda Mejor Porque está subiendo Ya la seguridad Me quedaría un par de días Está subiendo Chate, está subiendo Vale, vale, vale No hace falta ir No hace falta ir Nos podemos quedar en ciónica Parece que se la paga Se la, no sé Se la ha pagado el tema ese Del menos tres Owner menos tres Que tenía ahí Bien Joder, joder Ahora es poros y ciónica Creo que Cuando las ciudades están recién conquistadas Tienes el menos tres De owner culture Y te jode bastante Pero después de un tiempo Creo que se va Sí, se va después de un tiempo De hecho aquí nos está jodiendo La cultura del gobernador Mierda Y por qué La gueta Está bien Malver Es de Blandia Imperio Asturgia Tiene sentido Imperio Tiene sentido Por desgracia tiene sentido Por desgracia tiene sentido Chao Tenía que haber reclutado más gente de Blandia Creo que sí que cambia la cultura de la ciudad también Con el mod Antes no cambiaba Y ahora sí Así que toda mi gente Que es del imperio Me sobra Obviamente no los voy a tirar a la basura Porque ¿Por qué no los voy a tirar a la basura? Un momento Un momento ¿Qué me impide tirarlos a la basura Y reclutar gente de Blandia? Este tío es bueno Por ejemplo ¿Chat? Que me vuelvo loco, eh Que lo hago ¿Tú quién vienes siendo? No me sirves Halmaris Tenemos una visita que hacer Chat A Halmaris No, no, no Pero es que Me conviene que sean de Blandia todos En realidad Lo que no sabía Es que Ahora también cambia la cultura de la ciudad Respecto a lo que es el gobierno Con lo cual No tienes que poner Una ciudad que antiguamente era del imperio Pues un gobernante del imperio No, no, no Cambia a Blandia A tu cultura Con lo cual tienes que tener A todos de tu cultura Y por eso estaba reclutando gente del imperio Básicamente Y ahora pues Me pasa factura En realidad Ni siquiera tienes mucha calidad De equipamiento No te voy a engañar ¿Sabes qué? No soy ni recoroso Voy a hablar con él Que se quede con todo Voy a hablar con él Un poco extraño Sí, pero bueno Sería No puede ser No te creo Listo Blandia Blandia Justo los dos que tengo aquí conmigo Son de Blandia Vaya tela ¿Sabéis qué? Sin rencor a nadie Vamos a hacer que se vayan todos Todos los que no sean de Blandia Oh, generales Espera, espera Generales, ya Voy a tener que hablar con ellos Imperio Mierda Mietas Este también Es que No quiero Echarlos del clan Mientras son gobernadores Tío Me da un poco de mal rollo Vamos a Darlos a todos Los generales Da igual de donde sean Sí, pero Así unifico un poco Toda Toda mi gente Además Tampoco pasa nada No es que los vaya a echar de menos Te digo la verdad Malve Este es el único bueno No, dax Estos son los generales Estos son los generales Este es de Blandia 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 Y Blandia también Bien Y este es el Imperio Me da igual Que si hay con el ejército Lo que sea No pasa nada Probablemente los contraten En Blandia Pues nada Tenemos a cinco Cinco personajes Estos dos generales Y no sé si poner a todos Vamos a poner a todos De gobernadores Por el momento Hasta que organicemos Todo bien Voy a hacer que vengan Primero Sonica y poros Siguen siendo un problema Esta purga Me recuerda Vaya tela No es una purga Es una reorganización Este da igual Este es de Blandia Nos viene bien El tema es que quiero que se desbande Pero quiero que me de sus tropas Así que tenemos aquí Una pequeña complicación Que se desbande Ira Ira puede Ah Ira debería ser Convertida ya ¿No? Tendría que estar convertida A Blandia Pero igual no Igual no Probablemente no Vamos a ver No Es Imperial Así que Va a ser general O va a ser general O va a ir conmigo En el ejército Pero creo Nos vale mucho más Como general Tiene mucha capacidad De tropa Vale la pena Ahí está Mertion Mira los guardias Buena gente Vale tú Esto Espera Lo puedo llamar ahora Este Si Lo puedo llamar Vente Está en Garondor A ver si se viene A ver si cancela La otra orden Y se viene A los otros Espero Vale gestión Cionica Gobernador Nietas Estos dos Necesito conmigo Aún no están disponibles Vamos a ver Vamos a ver si sigue Aquí este De Blandia Tenemos aún El debufo este De menos tres Por eso nos está jodiendo Y no Se canceló Vale Entonces Lo deberíamos tener Libre No está libre ¿Por qué no estás libre? Habrá que darle un tiempo Por eso te odia ¿No tenéis la misma cultura? No Me odia porque Abandoné el reino Con la acción bruta Con la acción que hay Para abandonar un reino Vamos No hay otra realmente Blandia Ahí vienes Este es el de antes Vamos a tunearlo bien Sí, sí Ahora Ahora Nuestra gente Tiene que representar No pueden ir vestidos De cualquier manera De cualquier manera Por la Oscar Radia ¡Eh! Un 63 ¡Pensé que yo tenía De 61 ¡Pensé que yo tenía ¡Pensé que yo tenía Hacen buenos guantes En esta ciudad Y buenas zapatillas Tío! ¡Guau! Me va a quedar Esas zapatillas No se lo digáis a nadie Vale Más o menos listo A ver Escudito No veo No veo Que quiero yo Pero bueno Con ese vas bien En esta pistola Así te distingo Mejor Y ahora Una lanza Buena No tenía yo Guardadas lanzas Y mazas Sí Le va a poner de todo No sé que acabará usando Pero le voy a poner de todo Y ya veremos 128.000 O sea Sabemos que de media Si quiero equipar a alguien bien Son eso 130.000 Este la verdad Es que va Va chulaco Cómprate vestidos de noble Hay vestidos de noble Los azules son los que puedo llevar ¿Verdad? No Los que no son azules Son los que puedo llevar He 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 ¡Suscríbete al canal! Lo vais viendo bien, ¿no? Con estilazo, además. Señor. Faltan las zapatillas. De señor. Estos no son zapatillas de señor. Ay, ay, ay. Falta estilo en esta ciudad. Esto ya va incluido. Sí, señor. Con estilo, chat. Con estilo. Espera. Necesitamos un arma. Para estos momentos. Un puño. Ahí. Fa, fa, fa. Los vas tirando. Igual esto es forzar, ¿no? Igual. Para cuando estemos en la ciudad. Algo más bien ligero. Vamos sin caballo en la ciudad. ¿Qué va? De tranquis. Es nuestra ciudad, además. Pero sí necesitamos un arma. Para la ciudad. Algo sencillo. Algo simple. Tenemos que crear una espada de estas con filigranas de oro. La empuñadura de oro y todo. Así de oro y demás. Y nos equipamos esa espada de una mano chula. Aquí. Esta gente no tiene nada así de calidad, realmente. Estas son las mismas. Esta espada es mejor. Es un pelín mejor. Oh. O llevaré esta. Así a dos manos también. Pero es más fea. Hay que ir con estilo chat. Así sí. Así sí. Así sí. Vamos con el martillo chat. ¿Dónde está mi resum? ¿Dónde está mi resum? Vamos con la espada. Ya está. Ya está. Decidido. Vamos así. Quien quiera dos tiendas va a tener chat. Vale. Teníamos que vender algo nosotros. No, ¿verdad? Ah, estamos bien. Estamos perfectamente. Lo que tenemos que ir es a por mis cosillas. ¿En Rodae? Puede ser. Sí, en Rodae tenemos los materiales de la forja. Vamos a ir a por los materiales de forja y volvemos a Cionica. Y... Crasteamos un poco. Oh, espera. Que estamos en guerra. Se me había olvidado todo. Ey. Enquistaron tu billy. Si me ayuda, chat. Sí, señor. Seguramente nos hemos pedido una buena batalla. Másuita sea. Pero bueno. Hemos estabilizado nuestro ducado. Así que estoy contento. Gobernador de poros. Sevelar. Necesitamos contratar a dos más. Van bien estos dos. Estas tres están bien. Así que... Cionica y poros. Mamasita. Están mal. Me tengo que quedar en Cionica un tiempo, tío. No puedo ir aún. Vale, ya. No me quieren dar más. Ahora ya ni aparezco. Hombre, está bien con ciertas razones, ¿no? Tiene sentido. Nada, vamos a ir a por los materiales. No creo que se revele. No, no. Vamos a por los materiales y volvemos y listo. Vamos allá. Chuchu.